Este es el instructivo para la búsqueda de canales y el bloqueo de canales del receptor marca ZTV. Para la búsqueda de canales presionamos menú, nos vamos hasta ajuste, oprimimos ok y con la flecha derecha nos desplazamos hasta ajustes del sistema. Presionamos ok y se nos va a solicitar una clave, la misma pueden ser cuatro ceros o la clave que la cooperativa le proveyó al usuario. Ingresamos la clave y nos dirigimos a búsqueda de canales, oprimimos ok y nos dirigimos hacia arriba. En frecuencia vamos a ingresar 567.000. Nos desplazamos hacia abajo, la modulación debe estar en QAM64 y la tasa de símbolo debe estar en 05057. Una vez ingresados estos parámetros nos dirigimos a comenzar búsqueda de canales, oprimimos ok y el equipo comienza a realizar la búsqueda de canales. Notamos arriba que se va cargando una barra, se está haciendo la búsqueda hasta completar el 100%. Costanta Notamos arriba que se va cargando una操作 perfecta, se va cargando una carátera entre las costbas que la busqueda de canales, la búsqueda de canales, la búsqueda niall碍 de canales. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez realizada la carga de canales nos va a aparecer la barra amarilla en la solapa volver Oprimimos OK y ya podemos disfrutar de los canales deseados Para el bloqueo de canales tenemos que presionar menú Ir hacia ajustes Presionamos OK Nos desplazamos a control paterno Oprimimos OK y se nos va a solicitar nuevamente una clave Que pueden ser cuatro ceros o la clave que la cooperativa le proveyó al usuario Ingresamos la clave Nos desplazamos hasta seleccionar canales bloqueados Presionamos OK Buscamos el canal a bloquear, en este caso el canal de adultos Presionamos OK y al costado derecho nos va a aparecer guardar Nos desplazamos con la flecha derecha a guardar Oprimimos OK Nos dirigimos hacia abajo Hasta volver Presionamos OK Y con el botón salir salimos del menú De esta forma queda bloqueado el canal deseado Y con el botón salir salimos de los canales